Hola chicos, porque ustedes lo pidieron les traemos un video del capitanazo de los últimos 4 mundiales Y estamos hablando nada más y nada menos de Rafita Márquez, así que les traemos estos 45 datos Aquí abrimos el loque Rafa Márquez nació un 13 de febrero de 1979 Lleva el fútbol en la sangre, su papá jugó en equipos como Loro, como Tigres, como Zamora y como Irafuá Como los grandes cracks siempre jugó en las categorías de mayor edad debido a su gran talento A los 14 añitos lo llevaron a Guadalajara para fichar con el Atlas Debutó en un empate a 2 contra Pumas y solo tenía 17 años Y el entrenador que lo debutó fue el ahora desaparecido Efraín Flores En el invierno del 99 llegó a esa final que todos recuerdan contra Toluca, lamentablemente la perdió Ya para ese entonces Rafita empezaba a ser de los titularazos en la selección Después de la Copa América del 99, el Mónaco le echó el ojo y lo fichó Fue entonces cuando empezó su exitosa carrera en su primer año en Francia, fue campeón No todo fueron buenas noticias, para ese entonces falleció su gran consejero, su padre A sus 23 años fue su primer mundial como capitán, Corea-Japón 2002 La calentura le ganó contra los gringos y terminó expulsado por un cabezazo que le dio a Cubillones En el 2003 se fue al Barcelona y le respetaron el mismo número que tenía en el Mónaco, el 4 En el 2006 ganó su primer Champions contra el Arsenal, se convirtió en el primer mexicano en ganar la orejona Para Alemania 2006 volvió a ser capitán y le anotó un gol a Argentina, que por cierto es su favorito Tres años después Rafita Márquez volvió a ganar la Champions, pero ahora contra el Manchester United Ese partido fue donde Messi metió un gol de cabeza y ese golazo, Rafita lo vio desde la tribuna Su mejor momento futbolístico fue en el Barça, ganó 4 ligas, 2 Supercopas, 2 Champions y 1 Copa del Rey Para Sudáfrica 2010 volvió a ser capitán y volvió a meter gol, ahora contra los anfitriones Tiempo después decidió buscar nuevos retos, u objetivos, entonces se fue a la MLS Siendo la nueva estrella de la ciudad de Nueva York y otra vez jugando con Henry En el 2012 Rafita regresó a México, pero no con Atlas, sino con León Llegó a un plan grande y consiguió el bicampeonato Brasil 2014 fue su tercer mundial, volvió a ser capitán y volvió a anotar gol, ahora a Croacia En el 2014 se convirtió en uno de los pocos jugadores que el Barça ha homenajeado, gran detalle Cuando ya todos dábamos por perdida la carrera de Rafa Márquez, nos engañó a todos y se fue a Europa, al Elas Verona Un año después regresó a México para terminar su carrera futbolística en el equipo de sus amores, el Atlas Desafortunadamente no le ha ido nada bien con el Atlas, su equipo tiene problemas porcentuales Este dato no podía faltar, su apodo más popular es el Kaiser Y hablando de problemas, en agosto de 2017 fue acusado por supuestos vínculos con el narcotráfico Rafa Márquez tuvo que cerrar sus redes sociales, cancelar proyectos, pausar su carrera futbolística, entre otras cosas Prácticamente estuvo parado alrededor de 4 meses Ya después regresó todo a la normalidad, de hecho en este 2018 ha jugado con regularidad Y hasta se convirtió en el flamante refuerzo de Puma Otro de sus proyectos es la Asociación de Futbolistas Mexicanos, la cual fundó con jugadores como el Chaco y Salcido Curiosamente ese mismo papel lo interpretó en Club de Cuervos Su libro favorito es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Algunos de sus grandes amigos del fútbol son Puyol y Ranaldiño Rafita se considera muy afortunado de haber sido testigo del crecimiento de Leo Messi Es empresario y tiene varios negocios, entre ellos una noción que lleva su nombre Ha salido en uno que otro video musical, como el de Te Amaré por Siempre y el Guapa Huaca Cuentamo Blanco, Rafa Márquez y Javier Hernández llevan 3 goles en los mundiales Pero si Chicha o Rafita anotan en Rusia 2018, estarían empatando al Matador Hernández En lo que sí ha hecho récord en absoluto es en ser capitán en 4 mundiales Y les apuesto a que este dato no se lo saben Su primer convocatoria con México fue todo un error El asistente de la selección quería llamar a César Márquez Pero se confundió y llamó a Rafita Uno de sus grandes amigos fuera del fútbol es el basquetbolista Tony Parker Rafita Márquez podría decir que cumplió sus sueños Ganó Champions, jugó en la Serie A, fue bicampeón en México Y ahora está a punto de jugar su quinto mundial Bueno chicos, ya estuvo Steven aquí en los comentarios Si creen que Rafita irá a Rusia 2018 Y sobre todo si es que Juan Carlos Osorio lo va a meter en alguno de los partidos Yo lo veo un poquito difícil Veo más probable que vaya Zlatan a su selección Que Rafita Márquez a la selección Zlatan estaría bueno Sería muy chido Suscríbanse en el botón que está apareciendo de este lado Y si quieren ver más lockers que están chulísimos Denle click acá ¡Suscríbete al canal!